Bueno chicos, buenas noches. Ahora vamos a ver el tercer objetivo del día de hoy, que es venta de mercancía de transporte aéreo. ¿Qué necesitamos para esto? Uno, estar en una sesión pública. Dos, poseer nuestro propio hangar. Tres, poseer existencias en el hangar, que podamos vender, si no, no vamos a tener que vender. Por eso me tomé la molestia de ir a buscar una caja, aunque sea antes de entrar al hangar. Va, antes de intentar vender siquiera. Y cuatro, es recomendable estar en una sesión pública solo. ¿Cómo estar en una sesión pública solo? No sé, mi internet falla de rato si casualmente se cae toda la gente que está en la sala y quedo solo. Así que, magia. Después, recomendación, suban acá y desde acá hagan la venta. Así no lo hagan desde el salón de arcade, de las maquinitas, porque los van a mandar del aeropuerto. Así que es absurdo, les recomiendo acá. Acá me quedé como tonto porque digo, ya tenía una existencia antes. Pero en fin. Acá seleccionamos para vender una única existencia. Así no es necesario que vendamos todo. Aparte, miren, quizás nos toca una misión difícil y la fileamos y hacemos un F. Así que nada, vamos así. A donde nos indica el minimapa, sí. El cargo UO. No sé si alguna vez lo hayan usado o no. Simplemente tocamos la E para que suelte el gancho. Nos situamos por encima de la caja que hay que levantar. Y nos dirigimos al objetivo. ¿Sí? Para lo cual yo había pensado que iba a ser más heavy el tema de soltar la caja en donde había que soltarla. Pero me di cuenta que no. Que me tomé el tiempo de querer acomodarlo todo perfectito para que no se caiga el piso de la caja. Cuando es una cinemática la que presenciamos. Así que nada. Vamos a presenciar un corte, ¿sí? Como ven, en la interfaz no se ve ninguna barra de estado de la caja ni nada. Así que pueden golpearla. No les recomiendo que la usen para ir golpeando todo lo que vean. Pero eso. Y también estamos viendo la locación en donde hay que entregarla. Que es en el medio de la ciudad. ¿Sí? Lo quizás un poquito malo es esta ubicación, ¿sí? Que está entre un edificio y entre otro edificio y por ahí. Para los que juegan con joystick y son inexperdos, como sería mi caso con el joystick. Me sería imposible, ¿sí? Me la hubiese repuesto. Pero como ven, yo quería acomodarme. Directamente les aparece que pulsen la tecla E para soltar la carga. Y yo dije, no la voy a tocar ahora. Que si toco ahora se me cae la caja al piso. Y no. Tocamos la E y empieza y entra en cinemática. Así que mágicamente. Ahora agarramos la segunda caja, ¿sí? Que no sé por qué se me complicó, pero no pasa nada. La agarramos. Vemos la ubicación donde es. Que va a ser un poco más alejada de donde fue la anterior. ¿Sí? Y una vez que vemos eso, nada. Nuevamente un salto en el espacio-tiempo. Y nos teletransportamos para allá con arte de la magia. Y una vez que llegamos, ya había aprendido de la vez anterior con la entrega. Así que simplemente te acercas y cuando te ponen para tocar la hela, tocas y ya está. No se hagan problemas. Es muy fácil hacer este tipo de entregas. Hay otros tipos de entregas que por ahí son más difíciles. Así que nada. Lo digo por los recuerdos que tengo de esto. Y nota importante. Una vez que terminan de vender. Pueden o dejar el helicóptero o lo pueden llevar de vuelta al hangar para cobrar un plus de RP. ¿Sí? De hecho, como habrán notado, quedaban veintipico de minutos. Veintitrés minutos, creo. Y ahora quedan cuatro minutos. ¿Cómo es eso? Porque ya se hicieron las dos entregas. Así que simplemente hay que entregar el helicóptero. Y voilà. Nos cobramos un dinero extra, por así decirlo. Y poco más, chicos. No hay mucho más que decir. Nos llevamos nueve mil setecientos cincuenta. De los diez mil, cobramos menos. Asumo que será una parte que se queda ron. ¿Sí? Asumo. Y poco más. Ahí vemos que cobramos los treinta mil y cinco mil de RP. Y el vello el extra jodiéndonos con algún golpe que tengo pendiente. Nos vemos. Nos vemos.